abejas africanizadas matan a una yegua en estado de preñez el hecho se dio cuando supuestamente linieros de la empresa Unión Fenosa realizaban cortes de ramas en un árbol de guanacaste dándole mantenimiento a líneas del tendido eléctrico el animal estaba encerrado y fue picado hasta matarlo al igual personas de la comunidad, varias fueron picadas por las abejas, el hecho se registró la tarde de este viernes en la comunidad de Ducuale Grande a unos 3 kilómetros y medio al norte de la ciudad de Condega yo respeto eso que cada quien tiene que hacer su trabajito yo respeto eso, pero sabiendo que ahí estaba ese animalito uno no podía tocarlo, y también viendo que el animalito estaba ahí que les costaba abrir la puerta y sacarlo ¿Quién es el propietario de la yegua? es de la yegua Esmilla y entonces mire... ¿Ella estaba encerrada? sí, ella estaba encerradita pero lo que más me duele a mí es que no haya necesidad de cortar las ramas esas líneas bien bien se ven claritas yo tengo que reclamar la yegua ¿Ustedes tenían conocimiento? sí, claro, sí, claro que tenemos conocimiento que ahí estaba ¿por qué no habían habitado? o sea que mire, en ese momento pues yo salía a trabajar un momentito hace poquito la policía estaba jugando con la pobre yeguaquí en el río pues yo me la llevaba a trabajarla porque les estaba enseñando pasitos para hípicos ¿me entiendes? y ve cómo me la lleva ahorita ¿Esta gente le pidió permiso para ingresar a la propiedad? no, no, si es que ellos aquí vienen, miren y agarran esos palos como les da la gana y a veces no hay ni necesidad de cortar las ramitas a ver cuantos palitos también han cortado, que no hay necesidad de cortarlo es un peligro también para los másteres sí, claro, sí, claro que es un peligro, sabe que ahí iba pasando un pobre señor no sé, dicen que salió para el monte, el pobrecito no sé si apareció es que está en la mera pasada ¿me entiendes? está en la mera pasada y entonces sabiendo, se ven las animalitas cuando están ahí rodeando, se siente el ruido no había necesidad ¿y fueron denuncias de estos años? vea que, sí, yo anduve en la policía, claro que anduve pero me dijeron que tenía que tomar el número de la placa en ese momento no pudimos tomar el número de la placa porque pasa que, pasa que como estaba alborotado todo el mundo se metió ahí a las casas la yegua está valorada en unos 15 mil córdobas y podría valer más por su estado de embarazo ya que fueron dos los que murieron incluyendo la cría que andaba en la barriga el propietario del animal está preocupado de quién va a asumir el pago de su animal ya que ni la placa del camión pudieron tomar de los trabajadores de Unión Fenosa yo pido, o sea, que con mucho respeto les pido, de verdad, a eso de Unión Fenosa pues que si me reponen a yegua, en que sea que lo que me costó, pues, ¿me entiendes? porque mala onda, y también estaba cubierta la pobre animal estaba cubierta, le había echado un buen caballo ¿cuánto es la pérdida? la pérdida, yo andaba más o menos como por, como 15 mil ¿me entiendes? pero también estaba cubierta de valer un poquito más porque era de un buen caballo ¿me entiendes? ¿me entiendes? y yo tanto que la cuidaba a la pobrecita, así, hombre me duele eso, si no yo es su trabajo, yo comprendo eso desde esas personas pero me duele el animalito, ¿me entiendes? que tiene vida también, ¿me entiendes? y una diligencia de ellos si, claro, tiene vida la pobrecita y todo eso, ¿me entiendes? ¿no lo quemaron? una vez que lo abortaron, tenían que verlo ¿me entiendes? porque ese animal es bravo, sinceramente ¿qué me dice? que yo me fui ahí a supuestamente trajeron un diésel para echarle me sacó, me sacó en carrera para que los potreros allá vine a dar la vuelta aquí de otro lado por el río ¿como africano? si, yo es africano casi, casi, africano ¿está bravo? está bravo ¿cuál sería el llamado a las autoridades? bueno, diría que los bomberos vengan a quemarse ¿está bravo? si, está bravo ¿ahí no puede pasar nadie? no, ahorita nadie ¿lo picaron? si hasta en esta me picaron si, aquí vivo, si ¿cómo es tu nombre? justo que va a ver desde Ducuale Grande en Condega les informó Pablo Rivera